Hoy en Cinebrell, The Cry Gustav continúa con el ciclo de terror con las mejores sagas en la historia del cine para un maratón. A finales de los años 70, Hollywood descubrió que podía convertir sus mejores películas de terror en sagas terroríficas. De repente, el muñeco diabólico o el asesino de machete volvían de la muerte y los antagonistas más perturbadores se hacían cada vez más resistentes y difíciles de matar. A pesar de los mejores esfuerzos de la Final Gear y personajes como Freddy Krueger, Michael Myers o Jason Porace se convirtieron en leyendas. Halloween. Michael Myers es uno de los más grandes villanos del cine y su historia todavía no se acaba. Todo empezó cuando era solo un niño y asesinó a su hermana, lo que lo llevó a un hospital psiquiátrico del que escapa años después para volver a matar. Así, Michael conoce a Loure, la adolescente que logra sobrevivir y que sigue luchando por vencerlo. Freddy Krueger es uno de los villanos más perturbadores y no hay forma de escapar de él. Freddy era un pedófilo que fue asesinado por los padres de sus víctimas y en venganza comienza a acosar a sus hijos dentro de sus sueños, provocándoles la muerte más brutal una vez que dejaban que el sueño los vencería. Esta era la peor tortura psicológica. Ellos sabían que la única manera de escapar era no dormir, pero eventualmente el sueño iba en celos y ya no podrían despertar. 5, 6, coge un crucifijo, 7, 8... Saw. En 2004, yo inició una nueva saga de terror sangrienta y brutal. Esta veía a las víctimas de un asesino que solo podía salvar enfrentándose a sus propios miedos y probando sus límites para encontrar la salida. Y eso puede implicar desde cortarse un pie hasta asesinar a otro a sangre fría para conseguir la pista que se encontraba escondida dentro de sus cuerpos. Viernes 13. Jason Boris nació en el mismo tiempo que Michael Myers, pero él era un asesino que comenzó a matar a los consejeros que estaban trabajando para volver a abrir un campamento de verano en el que años atrás un niño se había ahogado y un brutal doble asesinato había sucedido. Espero disfruten de este contenido. No olviden dejar sus comentarios. Crea y gusta, vive el nuevo concepto de biblioteca.